El boxeador mexicano Saúl Baby Juárez falló en su segunda oportunidad titular al caer por decisión unánime ante el japonés Ken Shiro, quien defendió por quinta vez el título mínimo Oscar del Consejo Mundial de Boxeo. En una de las peleas estelares del domingo en la OTA City General, en Tokio, Ken Shiro hizo válido los pronósticos para imponerse por puntuaciones de 119-109, 120-108 y 119-109 sobre un Baby Juárez valiente y que aguantó todo el combate. Para Noticiel.mx, David González. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitwo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699. �� ite.com